Víctor, ¿cómo estás? Estoy en medio de un problema de ciberseguridad. Muy grave. Está ocurriendo en el planeta. Eso pasa cuando dependemos de estas supercompañías que son las encargadas de estos procesos de ciberseguridad. Se sospecha que puede haber sido un ciberataque, aunque se dice que no, que no fue ese tipo de falla. Te cuento, ya Microsoft dijo, es lo más reciente de ahorita, que la solución más eficaz es reiniciar los dispositivos. Reiniciar los dispositivos de la mayoría de los bancos y líneas aéreas norteamericanas, australianas, españolas. O sea, es en el planeta que hay un problema absolutamente grave de caos. Los aeropuertos están atestados de gente porque las líneas aéreas decidieron, bueno, que no despegaran los aviones. A ese nivel. O sea, todos los vuelos de Delta suspendidos, de United, de American, de Alliance, y de las líneas australianas y españolas, del aeropuerto de Barajas, he hecho un caos al mismo tiempo que los aeropuertos de Hong Kong. Y la compañía de ciberseguridad más importante del mundo, para quienes no estén familiarizados con este tema, como yo, se llama CrowdStrike y depende directamente de Microsoft. Así que entre CrowdStrike y Microsoft es donde ocurrió esta falla terrible que tiene un montón de gente desconectada en medio de comunicación, de todo el mundo también en medio de este caso. Sí, y esto es lo delicado justamente de depender, como bien comentabas, de unas pocas empresas. Es el caso de Microsoft. Claro, hay otras, pero quizás es casi monopólico este tipo de servicios que brinda, ¿no? Microsoft. El que, bueno, ya se ha diversificado tanto que, bueno, que todo prácticamente, no digo el 100%, pero yo no sé en cuánto porcentaje, para no equivocarme, no voy a decirlo, pero hay un alto porcentaje de personas que dependen directamente de lo que hace Microsoft, y de cuánto usamos realmente Microsoft. Y como bien comentabas, son bancos, son nanolíneas, son compañías, bueno, de todo tipo que pueden verse afectadas porque todas dependen de lo que Microsoft hace. Así mismo es. Así que, bueno, el mundo está en medio de este caos por este problema gravísimo de CrowdStrike y de Microsoft. Señores, tenemos bastante información en el día de hoy, como saben, ha sido una semana muy movida, que termina este viernes con un problema de caos, de ciberseguridad, de aeropuertos, con suspensión absoluta de vuelos. Bueno, esta semana yo creo que una de las noticias más destacadas del mundo del espectáculo fue el fallecimiento de Sharon Doherty, ¿no? La actriz conocida por Beverly Hills. Si te cambié el orden de tu estructura, disculpa. Sí, no te preocupes. Sí, sí, no te preocupes. Una de las noticias más resultantes de la semana, ¿no? Sí, definitivamente la Prue Hallowell de Charm, de la serie Charm, o Hechiceras, como la conocimos en Venezuela, y Brenda Walsh de Beverly Hills 90-210, una serie que en los 90 fue muy importante, ya se convirtió en apenas cuatro años que duró este seriado, Beverly Hills 90-210, es una de las estrellas más visibles de Hollywood, una de las jóvenes además hermosa, inteligente, y habíamos estado bien conectados con ella últimamente porque solía tener un podcast llamado Let's Be Clear, yo publicaba en mi cuenta Arroba Víctor X Original su último post, su última publicación hablando de bueno, más exámenes, más quimioterapia, decía, bueno, ella comenzó a hablar de su enfermedad y decía, bueno, al final yo se acabo a morir, tenía metástasis ya de ese cáncer, muy fuerte, muy fuerte, un cáncer de seno, sí, dime, dime. No, que muy fuerte, muy lamentable porque efectivamente ya tenía metástasis, tenía varios años ya lidiando con esta enfermedad y bueno, ya en los últimos años si tenía metástasis pues estaba prácticamente contaminada, contaminado todo su cuerpo, ¿no? Qué triste para ella y para toda su familia. Sí, y decía que no estaba preparada para morir, de hecho, el médico, su médico de cabecera declaró al día siguiente de su muerte que se había ido sin estar preparada, que no quería irse de ninguna forma y que fue bien doloroso todo lo que ocurrió allí con su muerte. Así que para sus fanáticos que son millones en todo el mundo, solamente en Venezuela era súper conocida, Shannon Doherty por estas dos series, hizo bastantes películas, su hijo comenzó a ser director también, ella era productora, ella hizo varios trabajos como directora, como productora, participó en una larga lista de películas pero como saben en el 19210 y Charm fueron como las dos series que le dieron ese, sí, ese boom hollywoodense y la lanzaron a la fama estratosférica. Vamos a hablar un poquito de Venezuela y, o mejor dicho, de un venezolano que es chino, Chino y Nacho estuvieron en los Heat Latin Music Awards y alguien se acercó a saludarlo, Chino, bueno, por supuesto presenta secuelas de esa enfermedad con la que ha tenido que luchar adicciones como saben en su época de mayor brillantez, de mayor fama, luego todo esto que ha ocurrido a nivel familiar con la mamá, la novia, estar internado en un sitio en el que según él le estaban haciendo daño y después de este video que se viralizó, porque eso sí lo viraliza la gente en el partido, lo envían y lo publican y lo vuelven a publicar a Chino allí, este, él publicó un video ayer diciendo que por favor tuvieran un poco de comprensión y empatía, creo yo que es importante, no lo he visto ese video de Chino, pero me imagino que con un poco de empatía, creo yo que deberíamos o debería tener, yo vi el video y dije qué necesidad tiene qué necesidad hay de insistirle si sabes que el joven todavía tiene pues algunos inconvenientes para expresarse y de verdad yo le digo algo que me impactó, discúlpame Víctor, algo que me impactó es como Nacho pues lo apoya y lo trata de proteger, es algo que me llama mucho la atención como Nacho incluso lo protege, lo guarda, lo cuida, lo ayuda, lo impulsa y bueno eso, me parece que dentro de todo hay algo bonito dentro de todo eso que está ocurriéndole a Chino. Sí, en vez de seguir publicando ese video, si a ustedes les pasa por ahí por la mano en vez de retuitearlo, repostearlo, colocarlo en sus cuentas, el video donde trata de saludar a un reportero en los Hit Latin Music Awards, bueno, pueden publicar más bien el mensaje de Chino diciendo oye, por favor, o sea, la he pasado bastante mal, estuve en un centro donde me hicieron mucho daño, téngame paciencia, si me ven que estoy repitiendo las palabras, téngame paciencia. Chino, lo más probable es que le queden secuelas acerca de ese proceso que es muy largo, esa recuperación en medio de la que está y recuerden que también él ha decidido seguir con su carrera adelante, entonces, en vez de estar burlándonos de él, el mensaje es para que lo apoyemos y que él sienta y sepa, Chino, estamos contigo, estamos contigo, no importa cómo, es decir, te vamos a acompañar en medio de toda la evolución de esta, vamos a decirle, enfermedad de todas estas secuelas, quizás algunas de ellas queden allí y no puedas cambiarlas, pero lo que tenemos que hacer los venezolanos y la gente que tanto admiró y admira a Chino es apoyarlo y no esperar que en el futuro, por ejemplo, le pase algo malo para luego salir todo el mundo mostrando un libro de Chino y decirle que te amamos, te queremos mucho, no, quírenlo ahorita, ahorita es que tenemos que decirle apoyo incondicionalmente, estoy aquí para ti, ¿qué es lo que necesitas, qué quieres? Así como tuve la oportunidad de decírselo cuando, en una de sus visitas a Los Ángeles cuando me dijo, Víctor, no, no éramos amigos personales, yo lo había presentado muchas, muchas veces, muchos eventos privados, muchas, muchas tarimas en Venezuela, nos conocíamos y me escribió una vez, me dijo, acabo de hacer una película llamada El Mal Querido y quiero mostrarte el trailer, así personalmente, vamos a estar hospedados en el Hotel Lowe's, vente con nosotros, y allí llamó a Nacho y estuvimos reunidos unas dos horas, vimos el trailer del Mal Querido y tuvimos la oportunidad de interactuar, esa fue la primera vez, la segunda vez fue para que grabara un saludo para Rumba, que tenía un concierto en Puerto La Cruz y Pablo Villalobos que los estaba manejando en ese momento me invitó al Stadium de Los Lawyers donde ellos iban a hacer el lanzamiento inaugural, luego nos fuimos a comer en el LA Live, en el Downtown, que también tenían una cena allí, así que tuve la oportunidad de interactuar con él, y ese chino, bueno, durante toda su carrera interactuó con Chino como presentador, saludándonos por ahí en las tarimas y luego verlo en medio de este proceso es realmente doloroso, pero estamos a tiempo de tenderle la mano, de apoyarlo, decirle, hermano, sigamos adelante, así que, bueno, sirva esta importantísima plataforma que tiene Sergio Novelli aquí para ponerlos al día con respecto a esto y pedirles que por favor apoyemos a Chino Miranda. Sí, suscribo tus comentarios, de verdad, Víctor, y apoyo totalmente lo que dices, porque creo que definitivamente es un momento para, ya que tanto hablan de que quieren mucho a Chino, pues demuéstrenlo en estos momentos que tanto lo necesitan, totalmente de acuerdo con todo esto que has comentado. Víctor, cambiando el tema, pero dentro del mundo del espectáculo, esta semana se dieron a conocer los nominados a los premios Emmy, Emmy de televisión, yo te quería preguntar porque es la segunda vez, es decir, dentro del mismo año, dos veces el premio Emmy, explícame. La verdad, en enero se entregaron unos que son los correspondientes al año anterior y estos, o sea, al año anterior, no, al año 2023 o 2022 y estos son del 2023 según entiendo por el tema de las huelgas, lo que comprendo que fue así. Sí, exacto, recuerda que se pospusieron los premios Emmy por el tema de la huelga de actores, la huelga de guionistas de Hollywood y, bueno, ahora toca tratar de retomar toda esa agenda que fue dañada por las huelgas de las que todos fuimos testigos y que fueron huelgas muy importantes para que los actores pudieran defender sus derechos, los guionistas pudieran defender sus derechos y ahora toca, pues, reconectarnos con el calendario. Resulta que la duramente criticada colombiana Sofía Vergara ha sido la primera latina y además la primera colombiana evidentemente, pero la primera latina es ser nominada por, como mejor actriz de una, una serie limitada por Griselda, una serie que, sobre todo en Colombia, fue bastante criticada cuando, en medio de su campaña, una campaña... No solo en Colombia, aquí la criticamos bastante también. Ajá, una campaña súper intensa, pero digo en Colombia porque en Colombia primero comenzaron criticándola porque decían hasta cuándo las narconovelas, ahora las narcoseries, por qué Sofía Vergara va a estar hablando de esta tipa, Griselda, que queremos olvidarnos de ella. Al final, cuando tú ves la serie, bueno, es una serie muy bien producida, muy bien hecha, a muchos no les gustó la actuación de Sofía Vergara como serie no novela, a mí me encantó que ella tomara ese personaje, hiciera producción en mis divas, me parece que Sofía Vergara es una tipa súper dura, súper empoderada, que tiene una súper agencia de relaciones públicas y de publicidad en Los Ángeles y en Hollywood que ha sido una de las actrices que ha logrado triunfar en esa plataforma hollywoodense de una manera más impactante, de la manera más impactante, así que Sofía Vergara se convierte y pasa a la historia como la primera latina en ser nominada como mejor actriz por esta serie Griselda, si ustedes no la han visto, vayan corriendo a Netflix, no se la pierdan y ya saben que tiene nominaciones allí, bueno, pero fíjate, a Serio Noveli no le gusta y él dice que no se la merece, pero a los miembros de la Academia de Netflix sí. Ya va, a mí me gusta Sofía Vergara, pero no me gustó en esa serie, no me gustó, la serie me dejó, y te digo, hay series que a mí me gustan y lo voy a decir, por ejemplo, estaba viendo las nominaciones y está nominada una serie que es una de mis favoritas en los últimos años que es The Bear. The Bear, que era un récord de nominaciones. Buenísimo, excelente, excelente esa serie, la segunda temporada fue maravillosa, empecé a ver la tercera que creo que te comenté, mira, voy a ver esta, y de verdad, claro, menos mal que estas nominaciones son de la temporada anterior, porque esta última, o sea, yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a los guionistas en esta oportunidad? De, ojo, no quiero, hacerles spoiler de la serie de la nueva temporada de The Bear, pero me quedé así como que, ah, no entendí, no entendí, no sé, no sé si tú la has seguido, no sé si tú la has visto, no, ok, pero cuando tú tengo que conectarme con The Bear, que está en Hulu, amigo, para quienes no la han visto, ya saben que está en una serie muy importante de Hulu y hay que verla porque van a estar cruzando cerca de The Bear en las próximas semanas hasta la entrega del Emmy y además durante todo este mes y el mes anterior, hemos visto muchísimos anuncios con un oso promocionando la serie en Hulu. Samu no está, no está, no está al nivel de las anteriores, solamente digo eso y hasta allí lo dejo porque no quiero quitarles, vayan a verla, o sea, la tienen allí en Hulu, véanla y ustedes me comentarán, Sergio, tienes razón, Sergio, no tienes razón, no, me encantó. ahora estoy viendo Shogun que también está en Hulu, oye, me gusta, me gusta, me parece muy, muy buena, es una producción basada en un poco la historia de unas familias japonesas, de un tema, bueno, pero está muy, muy bien y me gusta mucho esta otra serie que también tiene varias nominaciones a lo de él, Shogun está en Hulu, es la otra y Baby Reindeer, el Bebé Reno, que creo que es la que va a llevarse unos cuantos premios en este año, creo, me parece, no sé. Y Bebé Reno, ya saben que está en Netflix, así que si no se han conectado con ella, háganlo. Vamos a salirnos de los Emmy para hablar acerca de otras cosas que fueron virales en el mundo del entretenimiento, como por ejemplo la presentación de Shakira en la Copa América, ¿por qué criticaron a Shakira en la Copa América? Por dos cosas muy importantes. La primera, bueno, y Shakira viene, pero esto un poco es la fuerza de las redes sociales en contra de la fuerza que antes teníamos o que tenían las estrellas, las disqueras, manejaban a sus artistas de una forma y no había como una ola en la que tratara de llevarlos a otra parte, ¿cierto? Pero con el tema de las redes sociales y que se han convertido en medios, se han convertido un poco en la contraparte de las campañas oficiales de los eventos, de los artistas, de las disqueras, de los sellos, vemos esto que ocurrió con Shakira. Shakira es una tipa que viene triunfando, ¿verdad? Terminó el divorcio con Piqué, luego, bueno, acaba de hacer el lanzamiento de su disco y acaba de hacer una presentación en Times Square hace algunas semanas que comentamos aquí porque todo lo que está sucediendo, todo lo que es viral, nosotros lo presentamos aquí y lo ponemos al día con serie. Entonces, hablábamos hace algunas semanas de la presentación de Shakira en Times Square, eso lo vio todo el mundo, ¿verdad? O toda la gente que está relacionada con la música, con Shakira, sus fans, etcétera, vieron esa presentación, pero resulta que si ustedes ven esa presentación y luego escuchan el playback que hizo en la Copa América, sabrán que utilizaron las mismas, el mismo, la misma pieza, el mismo playlist que ha utilizado en varias presentaciones importantes además. Entonces, mi pregunta, entonces, comparaba con ¿qué es lo más importante para la oficina del artista, para la oficina de management del artista, para la oficina de relaciones públicas del artista, de la disquera? Bueno, que se va a presentar la Copa América, no esto que ha salido, miles de comparaciones con playback anteriores, con playlists anteriores en los cuales Shakira, lo último que vi ayer fue por favor, cambia el MP3, ¿ok? no está repitiendo en todas las presentaciones. No solamente fue el mismo, sino que fue una, para mí, y lo comenté en su momento, me pareció una actuación deslucida, nada llamativo, nada del otro mundo. Lo mismo es. Además, me pareció casi que impuesto, porque en la final de un partido de fútbol era como que no entendimos, pero bueno. Bueno, si te lo comparas con el Super Bowl, a mí no me parece mal. Pero es que, yo me sigo con lo que dicen los comentaristas deportivos, decían que esto no era bueno para los jugadores, porque está bien que descansen, pero no puede descansar tanto tiempo, y de hecho, se llevó por lo menos casi media hora el medio tiempo. Entonces, por eso, afirman que no es bueno hacer este tipo de shows en un evento como este. es diferente a fútbol americano, donde los descansos son mayores, pero yo te repito lo que yo escuché de los que conocen del tema. ¿Ok? Está bien, pero le decimos a los comentaristas deportivos que la Copa América este año, el momento en el que más, mayor conexión con el público hubo fue en la presentación de Shakira, y no cuando ustedes estaban comentando el fútbol, queridos amigos, comentaristas, así que vayan acostumbrándose, porque lo más probable es que el próximo año tengan otro show de medio tiempo, y me parece excelente para el mundo del entretenimiento. Ahora, vean lo que, ya la, la Conmebol tendrá que analizar, no pasarse los 15 minutos por el descanso de los jugadores, porque se enfrían, etcétera, etcétera, y los entrenadores tendrán que tomar sus cartas en el asunto, pero definitivamente fue el momento de mayor, bueno, triplicó, cuadruplicó, creo que se estuplicó en comparación con otras transmisiones de la Copa América, cantidad de gente conectada, así que es un acierto, es un acierto para la comercialización, para que la, ¿sabes? para que este tipo de torneo brille más, y bueno, no podemos dejar de comentar que, aunque ahí he visto algunos videos de uno, dos, amamos a los colombianos, así como amamos a los mexicanos, más no a la selección mexicana, más no a los jugadores mexicanos, más no a los narradores deportivos mexicanos, pero amamos al pueblo colombiano, estamos con ustedes, queríamos que ganaran en contra de Argentina, pero ojo, ese montón de gente coleada que dicen que eran venezolanos con camisas colombianas, nosotros no tenemos nada que ver con eso, nosotros tenemos fe en el mundial, y ya nosotros nos salimos de ahí, ya no había ningún venezolano, pastelero, así que no nos acusen de estar destruyendo el hard rock. no te preocupes, déjalo así, Víctor, debo despedirme, no, no, tenemos 10 noticias, bueno, ok, nos despedimos, nos despedimos por el día de hoy, antes de despedirnos y rapidito, son dos notas muy cortas y muy, sí, y no le da mucho color, a ver, vamos, no le vamos a dar mucho color, la primera es que Jack Black, como saben, que da la voz al hombre de School of Rock, el hombre de Nacho Libre, el protagonista de Nacho Libre, saben que tiene un grupo de rock and roll llamado Tenacious D, y él suspendió su gira porque su compañero hizo un chiste en medio de la celebración de su cumpleaños, le trajeron una torta al escenario y él dijo, bueno, mi deseo es que la próxima vez no falles en contra de Trump, o sea, hizo ese chiste de que, por favor, no falles y Jack Black en el momento se rió porque, bueno, debe haber sido de género, de ganas de, de ganas de ponerle la torta en la cara y luego dio una declaración diciendo, yo creo que no vale la pena que sigamos con la gira, así que vamos a suspenderla porque me pareció absolutamente imprudente ese comentario. ¿Usted qué opina antes de despedirnos con la otra noticia? Bueno, yo qué opino que está de más, de verdad, me parece que está fuera de lugar y además que son temas tan delicados y más de un artista, sea, aunque sea, intentaron o intente hacerlo en un tono cómico, pues no, no me parece. Sí, realmente triste ese comentario. Cervantes y Florentino revolucionaron Caracas, estuvieron presentándose en varias estaciones del metro, como saben, tienen un nuevo disco y ese disco va a estar inspirado en la salsa de los 70, yo me he enterado hace mucho tiempo porque soy muy amigo de Osvaldo Ponte, su manager, y en su momento me dijo, estamos produciendo esto, estamos preparando esto hace como un año, esto es lo que queremos hacer, vamos a tener tal cosa, tal, hicieron el lanzamiento de su primer single promocional y ahora estuvieron en Caracas revolucionándolo todo, estén bien pendientes de esa producción y todas las canciones que traen Cervantes y Florentino porque así va a ser cada lanzamiento, cada canción y este disco que va a estar especializado en sus fanáticos y fanáticas salseras. Cervantes y Florentino son dos de los salseros y se lo he dicho antes en este espacio más importante, heredero de esa salsa de Willy Colón, de Rubén Blades, de esa salsa de los 70, pero también de la salsa caraqueña que se desarrolló al mismo tiempo en Venezuela con la dimensión latina, con Oscar de León, así que este disco va a venir con todo y recuerden que Osvaldito Ponte se crió siendo el asistente de Osvaldo Ponte, el portugués que era nada más y nada menos que el manager de Oscar de León totalmente relacionado con la salsa de Pit Conde, de la fan y a All Star y un supermanager y un heredero de un supermanager lo que trae, bueno, va a ser como para tomar palco. Yo creo que con esto nos despedimos y luego estén pendientes de las publicaciones en mi cuenta que ahí vamos a tener más información del mundo del entretenimiento. Queridos serios, queridos amigos, que podamos superar el caos, tanto el cybercaos del día de hoy como el caos de los ataques políticos en los Estados Unidos en Norteamérica, ese atentado del que nos salvamos todos porque es como para menos mal que nos asesinaron al presidente Trump en vivo porque hubiera sido un caos terrible y el caos que estamos viviendo en Venezuela por ahora y que va a seguir después del 28 de julio por supuesto pero que el 28 de julio tiene esa cita tan importante. Estamos apenas a 10 días de ella. Todo el mundo a votar, todo el mundo a apoyar al candidato de la oposición. Dígame usted, señor. Nueve días. Nueve días. Nueve días del 28 de julio. Recuerden que el 28 desde muy temprano salgan a votar. Nosotros vamos a estar apoyándolos antes, después y vamos a estar muy conectados con todo lo que va a estar ocurriendo en Venezuela. Que tengan un feliz fin de semana. Bendiciones. Amén. Amigo. Gracias. Gracias como siempre mi querido Víctor.